Música 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 De alto y bien lado, muy ancho de espaldas, un rostro mal escuchado, su negra mirada, un aire legado, al muerte de la montaña. Música Camino Barrera dejaba a mujeres con hijos por donde quieran, por eso en los pueblos donde se marchaban, que la tenían sentenciadas. Música 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 Música